No quiero dejar pasar una cuestión que se está viviendo y que la verdad que me indigna como Ministro de Seguridad de la Provincia del Chubut. No es posible, dentro de lo que nos costó detener a Joanes Wallace, lo que nos costó a una persona violenta que atentó contra los chubutenses, contra las instituciones, que no respeta la soberanía de nuestro país, que no respeta nuestras normas, no puedo aguantar que un gobierno como el gobierno nacional se presente ante los estrados chilenos solicitando la libertad condicional de esta persona. Aunque le den la libertad condicional, delincuentes y terroristas como estos no van a poder pisar un centímetro de la provincia del Chubut mientras yo sea Ministro de Seguridad. No podemos permitir que se premie al delincuente de ninguna medida. Ustedes son aquellos que van a garantizarle a la sociedad de que se vive dentro del marco de la ley y en busca de la paz.